El género malo, papi, te juntaron los grandes El príncipe, junto a Montana, Valverde Ahora mi cama está vacía, me acuerdo de ti noche y día Me gusta esta melancolía, contigo yo nunca sufría Te dije que no haría canciones, ya me dijiste que no las aceptabas Ya que sigo pelando millones, soñando tumbado en la tarde No lo sé, no lo sé, no lo sé Cómo poder estar contigo de nuevo Tú eres la única que hace que yo me sienta lleno Cómo poder estar contigo de nuevo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Tú eres la única que hace que yo me sienta lleno Yo no sé, cómo lo hicimos tan mal Y sin ti mi cuerpo no está, te cambio mi caminar Yo te quitaba problemas y tú a mí me diste mucho más Perdóname si lo hice más, que sepa que yo te quise como a nadie más Que es más difícil odiarte que amarte Que desde que lo dejamos te busco por todas las partes y es tarde Ven, para lo arrepentimiento Y esta es la última vez que me verás Decir lo siento por ti Que mi mundo ya sin ti, pa' mí no el mundo ya No lo sé, no lo sé, no lo sé Cómo poder estar contigo de nuevo No lo sé, no lo sé, no lo sé Tú eres la única que hace que yo me sienta lleno No lo sé, no lo sé, no lo sé Cómo poder estar contigo de nuevo No lo sé, no lo sé, no lo sé Tú eres la única que hace que yo me sienta lleno Ya en mi cama está vacía Ya en mi cama está vacía Me acuerdo de ti noche, ni día Me mando a estar amada No moría Contigo yo Te quedas Yo nunca Sufí Yo Yo Nunca Sufí Yo Nunca Sufí Yo En mi cama Es dinero urbano Esto gana Primo Granada Valentín City, papi Mami, pido perdón por todo lo que hice Puedo estar arrepentido Pero no lo volvería a hacer, mami Ok, regresa justo a mí No te cambiaré por nada del mundo Ok, baby Yeah